La asociación inglesa de fútbol manifestó su preocupación sobre la posibilidad de que sus integrantes y cuerpos técnicos sean blancos de ciberataques durante la Copa del Mundo el año próximo en Rusia y mandó una carta sobre el tema dirigida a la FIFA. En el escritorio la FA plantea incluso la posibilidad de que información de jugadores y dirigentes ingleses haya caído en manos de ciberpiratas. La asociación inglesa pidió a sus jugadores y cuerpo técnico que eviten el uso de redes wifi públicas para así no ser presos de este ciberataque.